hola qué tal mis amigos ya bienvenidos a un nuevo vídeo después de la intro comenzamos y pues bueno amigos ahorita vamos a hacer el unboxing de lo que es este micrófono que nos acaba de llegar vamos a abrirlo es un micrófono inalámbrico para celular tipo lavalier ahí lo pueden ver este lo pedimos para iphone con entrada lightning para iphone pero también hay con entrada usb tipo c para cualquier android veanlo viene así vamos a sacarlo y viene en esta cajita muy bonito viene muy empatado muy bonito este este es el receptor que va conectado a lo que es el celular vamos a utilizar este y se conecta aquí ahí está conectado este se conecta al celular y esta otra parte es el micrófono viene con una esponjita para la reducción del ruido para que no se escuche tanto ruido carga con entrada usbc y está el botoncito para encenderlo y trae un clip para aprenderlo a la ropa en la caja vemos que más bien quitamos esta esponjita que viene para protegerlo tiene lo que es el instructivo vamos a guardarlo y viene esta cajita que supongo que es donde viene el cargador efectivamente tiene el cargador por aquí está y otras dos poquitas para el trigo y otro clip vamos a guardarlo el cargador viene con entrada de usb normal a usb c y pues sin más que decir vamos a calarlo y pues bueno amigos como les comentaba aquí tenemos nuestro dispositivo iphone y entonces se conecta a esta parte espero puedan verlo bien ahí está ya conectado no prende ningún icono ni nada este únicamente se conecta y con este en el otro lado prende ese foquito rojo cuando está parpadeando quiere decir que todavía no está conectado el micrófono entonces vamos a encenderlo y este enciende con una luz verde parpadea y se tiene que emparejar ahí está ya emparejado ahí ya si grabamos se va a escuchar con el audio con el micrófono y pues vamos a hacerles unas pruebitas pienso que nos vamos a ir a lo que es una área abierta para que así puedan ver que tanta distancia podemos recorrer nos podemos mover y sin ningún problema con este tipo de micrófono que la verdad este creo que es una buena compra para los que van iniciando con su canal de youtube o hacer blogs, transmisiones en vivo o hasta para tareas, conferencias, no sé otro tipo de cosas este cuando graben audio y pues este video más que nada lo grabo porque yo la verdad que no encontré este muchas reseñas de este tipo de micrófono y la verdad que si es muy es muy útil este y pues espero les guste esta este unboxing y esta review que se está haciendo de este micrófono vamos con las pruebas bueno amigos esta es una prueba sin ya sin los micrófonos ya no tengo ningún micrófono para que vean como se escucha el audio sin micrófono si me retiro pues siento que se va a escuchar un poquito menos y entre más me vaya retirando pues se va a ir escuchando cada vez menos del audio este es el audio nativo de la cámara del celular como pueden ver pues ya no se escucha igual se va escuchando menos fuerte pero les decía yo les si les recomiendo este micrófono porque pues te ayuda a mejorar la calidad de tu audio esto es totalmente sin micrófono únicamente con el micrófono del celular para que chequen la comparación ahí pues bueno amigos como les comentaba ahí está ya emparejado el micrófono ahí se puede ver que ya está encendido este audio que están escuchando es con el micrófono ya este conectado vamos a hacer unas pruebas nos vamos a retirar un poquito este la verdad que ya había hecho unas pruebas y este y el micrófono se puede poner en la parte de aquí de la ropa como por ejemplo ahí y se escucha bien se escucha bien hasta eso que no hay ningún problema ahorita nos estamos retirando pienso que estamos como a unos 5 metros de donde está el el móvil el celular y se escucha bien el audio pero si nos lo ponemos aquí nosotros más cerca de la boca lo agarramos con la mano y estamos hablando se escucha un poco mejor estamos aquí moviéndonos de hecho podemos salir de toma salir de cuadro y nos va a seguir detectando lo que es el audio ahí creo que ya no estamos en este en cuadro pero pues podemos desplazarnos esta es una de las ventajas que nos da este micrófono ya que pues no tenemos cables no tenemos nada y podemos desplazarnos de una mejor forma una manera más cómoda para hacer tanto vlogs hacer entrevistas cualquier otro tipo de cosas verdad esta es la calidad de audio que se escucha con el micrófono que es inalámbrico nada más se conecta el receptor a lo que es el móvil y con el micrófono ya encendido se enlaza y es todo entonces no necesitas ninguna aplicación externa no necesitas bluetooth wifi u otra cosa nada únicamente el receptor se conecta y ya se enlaza el dispositivo el micrófono la verdad pues que está muy muy económico para las personas que van iniciando como yo en youtube este está muy económico siento que es muy práctico verdad este yo lo encontré desde los 500 pesos 600 pesos más o menos mexicanos en amazon este pero ahí ahí hay de 600 700 hasta los 1500 1800 pesos más o menos este pero pues yo les recomiendo que compren el más económico ya que pues es la misma es el mismo producto nada más que de diferente marca y ya cada marca pues le pone su precio verdad así que pues este esta es la prueba que que se escucha con el con el micrófono muy probablemente este video lo vayan a estar viendo mucho después de todo lo que el contenido de las fiestas de la barca ya que pues ahorita estoy enfocándome más en el contenido de lo que son las fiestas de la barca que son del día primero al día 12 hoy es el día 3 y hoy vamos a ir a hacer unas pequeñas entrevistas a lo mejor en la tarde pero pues este video lo van a estar viendo mucho después y ya con un audio de mejor calidad para que se pueda escuchar todo lo que decimos y pues bueno amigos sin más que decir esta fue una pequeña este una pequeña reseña de lo que es este micrófono eh sé que este este contenido es muy distinto al que al que al que los tenemos acostumbrados a al que los tenemos acostumbrados perdón este pero pues espero les haya gustado y espero les sirva este si fue así ya sabes suscríbete comenta comparte y déjanos tu bonito like para seguir creciendo traerles bonito contenido sobre la barca y pues sin más que decir yo me despido ya saben que yo soy Yona y nos vemos en un próximo video chau 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 chau